Bueno, ya estamos de regreso. José Luis, claro que no se le indica la opinión. La opinión de que vamos a hacer una interlocución de las cosas. Se dé la interlocución también entre ustedes mismos, ¿no? Déjame reforzar un poco más este argumento. A mí me parece, mi tesis es, los informes ya aparecen en el periódico de ayer. Y entonces, los informes, por lo menos no tanto en el informe y sus anexos, que esos en la glosa se tienen que tener por especialidad de comisión, la oportunidad de profundizar. Pero la realidad de las cosas es que los políticos de tiempo completo son muy pocos, solo son 36 diputados, que tienen todo el tiempo del mundo para mandar citar funcionarios, hablar con los expertos. Yo me refiero a quienes nos ven, ¿no? A la opinión pública, el mensaje del gobernador sí es el más importante. Y mi única crítica es que debe de ser más analítico. Cuando yo digo, y no era con el sentido de ofender a ningún panista, y mucho menos a mi amiga Mayra, de que se dice mucho, pero no se habla de los logros. Déjame explicarlo mejor, creo que no lo expliqué bien. Mira, evidentemente sí se hizo mucho. Y se debió haber hecho mucho, porque había dinero, de origen federal o local, había mucho dinero. A mí lo que me preocupa en particular, mira, por ejemplo, yo sé que las estadísticas de los delitos son imperfectas, pero es lo mejor que tenemos desde hace 30 años. Te faltó un punto nada más, que creo que abona lo que dices. La comparación con nosotros mismos. Exactamente. Bueno, mira, aquí lo traigo. Entonces, quizá comparado con los demás, yo puedo dar una testimonial. A mi hija le robaron su celular, era domingo, nos fuimos a presentar la declaración, y el funcionario de celulares no atiende los fines de semana. Entonces, yo les puedo decir que los robos de celulares en Guanajuato, puesto que sistemáticamente no se toma denuncia a sus fines de semana, que supongo que es cuando hay posiblemente más robo a turistas, o la gente que sale a la calle, está subreportada en cuanto a robos de celulares. Seguramente en Guerrero, como dijo Mayra, suceden otras cosas. Son las estadísticas que tenemos. Arnoldo dice, comparémonos nosotros contra nosotros mismos. Mira, el año pasado hubo 33.350 actos delictivos de todos los delitos reportados en Guanajuato y en investigación. De enero a octubre van 30.500. Si la cifra negra es correcta, significa que hubo medio millón de conductas delictivas, de las cuales el 93.7% no se reportaron. Y solo se reportaron 30.500. Son un chorro comparado con la historia. 33.000 del anterior, 26.000 del anterior, 33.000 del anterior y 31.000 del año anterior. O sea, los delitos de Guanajuato medido contra Guanajuato van creciendo y es el mismo índice de medición. Entonces, mi único tema es, tenemos un problema muy serio y se desperdició el mensaje político del informe del gobernador para plantear una estrategia que pudo haber consensuado con las fuerzas políticas para en unidad salir y tener el logro de la convocatoria del Ejecutivo y salir para resolver un grave problema que nos aqueja muchísimo aquí en León, Guanajuato, bastante en la capital y bastante en Celaya, por mencionar algunos municipios. Dicho eso, también yo digo que no se reportan logros, porque un logro no es gastar el dinero, ese es un logro burocrático. Si se dice, vamos a poner 2.000 vacunas antirrábicas y efectivamente se ejecutan, es un gran logro, pero si no hacemos que la rabia disminuya, entonces no es efectivo. Yo me refiero al logro de la efectividad, no al logro de la eficacia en la instrumentación de las políticas públicas, que es un poco creo que la planeación a la que se refería hace rato Betty. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Lo que a mí me preocupa, y lo voy a decir de una manera alegórica, es que en las encuestas del INEGI, los guanajuatenses siempre respondemos que estamos a todo dar. O sea, somos del 25% de los ciudadanos de la República Mexicana más satisfechos con nuestra calidad de vida, con nuestra chamba, con nuestro gobierno, con nuestro nivel de desarrollo. Entonces, dicho de alguna manera, los guanajuatenses pensamos que vivimos en el cielo. Pero cuando uno empieza a ver las cifras duras, en el mejor de los casos son de purgatorio, y en la mayoría de los casos son de infierno. Y les voy a dar algunas cifras, que es donde yo creo que el gobernante tiene que defender su gestión. Por ejemplo, decían que sí, que habló del desarrollo económico y las inversiones. Déjenme darles un solo indicador, porque esto de hablar economía en la tele es medio complicado. Mira, un estado como Guanajuato tiene el 5% de la población del país. El 4.99 es la cifra del INEGI. Si yo tengo el 5% de la población del país y soy un estado promedio, Guanajuato debería de ser el 5% de todo. El 5% de los delitos nacionales, el 5% del parque de bicicletas, el 5% del parque de coches, es tener un salario promedio al promedio nacional, porque somos un estado promedio. Bueno, déjenme decirles que a pesar de todas las inversiones, que todas son ciertas, pero no son logros para llevar a Guanajuato a ser un estado promedio, ya no digo yo sobresaliente. La contribución de Guanajuato a la generación de riqueza es de 4.4%. O sea, no tiene, ese indicador debería de ser del 5%. Entonces, cuando el señor gobernador sale y dice ya somos la sexta economía del país, si en población somos la quinta, deberíamos de ser la quinta si fuéramos económicamente en promedio. El problema es que venimos del bache tan bajo, del que caímos, que ahorita estos crecimientos del 6% que citaba Arnoldo Cuella, parecerían logros. No, miren, para que Guanajuato hubiera sido un estado promedio en el sexenio de la administración de Miguel Márquez, debimos haber crecido 16% cada año. Para que al final de este sexenio, Guanajuato pudiera decir ya somos un estado promedio, los salarios de los guanajuatenses son del promedio, cosa que no es cierto. O sea, el salario promedio de un guanajuatense es 20% más abajo que el promedio nacional porque nuestra productividad es más baja y porque nuestra contribución a la riqueza es más baja. Entonces, esa es la parte que yo creo que la clase política, bueno, y los analistas, debemos de exigir del gobernante. Sí, el programa Escudo, pero a ver, ya no me hables de homicidios dolosos, háblame de delitos, no me hables los del fuero federal, háblame de los que te toca a ti, el robo patrimonial, los delitos sexuales, sexuales, en fin, y no hay ningún problema, nadie tiene la solución a todos los problemas. Pero el Poder Ejecutivo, que es unipersonal, a diferencia del judicial, en donde el Poder Judicial está representado por el Pleno, el presidente del Pleno es el representante del Poder Judicial, no representa al Poder Judicial, son todos los jueces, los magistrados ahí sentados, y el Congreso son los 36 ahí presentes, se comparan con un gobernador. Bueno, en ese momento histórico, en una sociedad de Internet y de Whatsapps y de toda la información que fluye constantemente durante el día y la noche, que a veces me despierto y tengo más Whatsapps que contestar que los que me gustaría poder leer, es un momento para hacer una convocatoria de unidad y decir, por ejemplo, si el señor gobernador dice es normal fallar, ¿por qué no reconocer, voy a dar otro ejemplo, que en materia de combate a la pobreza algo está fallando? Ya sea la coordinación con el gobierno central federal o con los municipios o los programas propios. Hay un indicador que a mí me parece que es importante, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, es este que desarrolló el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que es un indicador multifacético, tiene elementos de educación, de salud, de ingreso, y Guanajuato ocupa el lugar 26 de los 32 estados de la República. O sea, ni siquiera estamos en los primeros cinco mejores lugares de algo, bueno, ni en competitividad. Entonces, sí creo yo que sin haber escuchado un discurso totalmente triunfalista, me parece que fue un discurso que con las cifras ya no interesó a la audiencia abierta. Y como estoy parafraseando a Betty, ¿de qué sirve duplicar un tipo de aula si en cobertura de educación media superior seguimos en el lugar 29 de 32 estados? ¿Y de qué sirve sacar el discurso de que hay un gran apoyo a las universidades y a la educación superior? Hace dos semanas el Gabinete de Comunicación Estratégica, que es independiente, en cobertura de profesionistas, Guanajuato, ¿qué lugar creen que ocupa en cobertura de profesionistas? Índice, no, o sea, tasa. El último lugar, el 32. Es más, el Inegi dice que tenemos el lugar 31 en la medición que hizo en el 2015 en el intercenso, y el Gabinete de Comunicación Estratégica, que es un despacho privado, que no tiene ni siquiera sede en Guanajuato, dice que somos el último lugar. ¿Qué tristeza? Tú decías que no se hablaba del escudo. ¿Por qué no replantear el gran reto de la educación superior en Guanajuato? Aquí en León, Guanajuato, donde han crecido las universidades, vamos, creo yo que vamos en la dirección correcta, no estoy yo ni siquiera criticando la dirección, nuestro problema es de velocidad. Parecería una administración pública perezosa, sin sentido de urgencia, y simplemente decir, bueno, a tambor batiente vamos a terminar en los 18 meses que nos faltan, pero no nos dice en qué, en qué nos vamos a concentrar, en seguridad, en educación superior, en media superior, hombre, en analfabetismo seguimos siendo el lugar 27 del país, creo que avanzamos ya al lugar 26, qué bueno, lo celebro, pero ni siquiera en las cosas más sencillas, y que los guanajuatenses nos han hecho a los de la clase profesionista más orgullosos durante generaciones, que es la educación, ni siquiera en eso, estamos ya en los mejores 20 lugares, estamos en los peores 5 lugares, en alfabetismo el peor 5, en media superior los peores 3, y en educación superior el lugar 32 de la República Mexicana, ese es el tipo de cosas que yo creo que en un informe un gobernador sin una autocrítica destructiva, porque yo creo que no, es evidente que el gobernador, pero un gobernador, sí, un gobierno sin visión del reto que te falta, yo por eso, y a lo mejor me equivoqué en las palabras, pero creo que el informe habla de lo mucho que se hizo y de lo poco que se ha logrado. se repartieron tabletas y uniformes, pero eso no tenía ningún impacto. Bueno, no se ha medido un grupo de control en donde se diga hicimos uno con tabletas, otro sin tabletas, los de tabletas hoy pueden leer 20% más rápido, entienden las matemáticas en el examen de PISA con mayores resultados, vamos, eso es lo que el gobernador, lo que el pueblo queremos escuchar es que se están haciendo experimentos, que se están haciendo cosas innovadoras y que se están haciendo evidentemente programas que fallan y que porque el hecho de que fallaron hay que corregirlos, sin embargo, parecería las viejas prácticas, inclusive déjame decir las del PRI, que como ya lo dijo el señor gobernador, ya se grabó en piedra y hay que detener, hay que proteger a como del lugar, me parece que Guanajuato tiene muchos retos y ojalá y el esquema del informe cambie de ser, inclusive yo no sé si se llame de rendición de cuentas o de transparencia, pero realmente ya inclusive hasta el nombre de informe en un mundo de información por segundo parecería que anacrónico, anacrónico, Mayra, durísimo compromiso, bueno, aquí también creo que hay unos señalamientos en los que yo no podría coincidir, pedir que Guanajuato tenga un crecimiento de esa magnitud cuando tenemos un entorno nacional donde cada tres semanas nos anuncian que ya no podemos esperar sino ir modificando las tasas de crecimiento esperado, pues será muy muy complicado y hay que decirlo, hay un contexto nacional donde hemos venido en los últimos años sufriendo crisis que no sufríamos hace 30, hace 35 años, son las últimas que yo recuerdo de ese tamaño, a pesar de ello Guanajuato logra enfrentarlo y logra superarse, por otro lado me parece también importante señalar que ha habido logros significativos y que van a ser muy importantes para el nuevo contexto del que hace un rato se hablaba. ¿Qué se espera para una nueva economía, para esta nueva forma de relacionarnos incluso con Estados Unidos? Pues tenemos un crecimiento en el campo que viene siendo el resultado de años de trabajo y que ahora colocan que en Guanajuato el tema de la producción que se da en el campo sea el segundo lugar de importancia de todo lo que se produce en nuestro Estado y esto es una llave importante para cualquier tratado internacional y nos coloca en mejor posición que a la mayoría de las entidades. También me parece que es relevante señalar que efectivamente hay cuestiones como la de seguridad donde yo misma he dicho que se requiere una estrategia diferente. ¿Por qué? Porque el entorno ha cambiado totalmente porque no podemos atender con la misma política un Estado que antes era muy tranquilo ahora esta nueva dinámica que se ha generado de delincuencia organizada. Pero también hay que señalarlo se requiere un compromiso donde también los municipios hagan su parte y la federación haga la suya. Será muy complicado pensar sobre todo en tema económico que Guanajuato pueda tener cifras distintas si nuestro entorno sigue siendo esto. Si tenemos tasas de crecimiento que impiden que tengamos mayores inversiones por ejemplo en otras entidades ¿por qué exigirle a Guanajuato que sí las tenga? Y a pesar de ello lo logró. Yo creo que este es un tema que también hay que reconocer. Hay muchas cosas que se vienen haciendo desde hace años que ahora estamos viendo que tienen un resultado. Hay otras en las que tenemos que hacer mejores apuestas por supuesto pero también me parece que esas están desconociendo. Evidentemente que en el tema de la desigualdad Guanajuato ya estaba con informes que había dado la propia ONU diciendo aquí hay foco rojo y la respuesta del gobierno del Estado fue la creación de un programa especial y ahora que se está implementando el programa especial criticamos que se implemente entonces me parece que tampoco podemos hacer eso tenemos que dar el tiempo a que este programa Impulso nos dé los resultados. ¿Qué es lo que yo sí pediría? Que nos digan con puntualidad qué podemos esperar así como lo he dicho de Escudo qué podemos esperar del programa Escudo cómo se tiene que rediseñar es lo mismo que yo diría para Impulso qué podemos esperar qué indicadores son los que van a cambiar esos son los que tenemos que estar atentos y me parece y en ese sentido sí coincido que tenemos que tener la oportunidad de saber qué se está buscando y que podamos ir monitoreando si se alcanza para no esperar a que pasen 5 10 años a decir no funcionó y así no era sino que si hay algo que haya que corregir se corrige pero sí me parece que el gobierno del estado y que el gobernador ha sido muy puntual el hecho de que generar un programa específico para abatir la desigualdad es una respuesta a esos indicadores que ya se venían arrastrando y que era necesario atender Doña Vete a ver este yo no critico que se aplique el programa Escudo yo lo que critico es que hoy presumen algo que lo que nos da que el dato que arrojan me da la impresión de que a través de impulso a través de impulso sí de ay perdón no de impulso este que estos datos que se presumieron en el informe de haber hecho el doble de la meta programada me hace pensar en la planeación en un tema de combate a la pobreza y para disminuir la desigualdad yo quiero destacar también algo que me preocupa si quiero ser enfática estamos analizando el mensaje del gobernador porque la glos en sí no es no no hemos nosotros ya iniciamos dentro del grupo parlamentario del partido verde pero todavía estamos apenas haciendo las primeras anotaciones pero del mensaje del gobernador también me preocupó a mí algo el gobernador mencionó en más de una ocasión que el eje y la prioridad del gobierno es la familia y la persona y que ahí es en donde han metido todo su esfuerzo y me preocupa porque entonces algo no están haciendo bien en la parte que toca al gobierno independientemente de los otros sectores de la sociedad en la parte que toca al gobierno algo nos está haciendo bien porque tenemos índices del incremento en el consumo de las drogas de los niños que son muy preocupantes también estos índices se han disparado hacia arriba nos han puesto en donde antes no estábamos la cantidad de dosis de droga que en lo que se puede hacer una revisión han sido incrementos nunca antes vistos en Guanajuato y entonces algo está fallando porque si estamos hablando de que la política tiene como fin primero antes que nada antes de los números antes de las inversiones el fin primero es la familia el fin primero es la persona y estamos viendo que en ese rubro los resultados son muy malos entonces algo está fallando mucho el tema del tejido social que mencionó tanto bueno pues también está siendo rebasado por la realidad que estamos viviendo todos los días y me preocupa también en cuanto el tema de la seguridad hay un asunto que vale la pena mencionarlo este lo que se está haciendo en materia de seguridad con un endeudamiento de más de dos mil millones de pesos si es muy preocupante porque dice Mayra y tiene la razón los municipios tienen que hacer lo suyo sin embargo la infraestructura tecnológica que es escudo es una infraestructura tecnológica que cuesta y que no está siendo no está siendo posible que se acople a la infraestructura tecnológica que tienen los municipios podemos hablar de León de Celaya de Irapuato y esa realidad bueno con las dificultades que se viven en cada municipio pero ahí van pagamos 600 millones de pesos de renta al año por escudo por eso me llama la atención que no se menciona 600 millones que no están funcionando ¿por qué? porque los municipios no tienen la infraestructura ni la capacidad económica para muchos de ellos ni siquiera para tener al 100% cubiertas sus plazas de policías menos para la inversión que implica para los municipios poder acoplarse a la tecnología de escudo esta es una pregunta que yo le hice al secretario de seguridad y que bueno pues si me dice es que los municipios tienen que esforzarse más pero la realidad económica de la mayoría de los municipios si quitamos los 10 municipios que están en el corredor industrial y su zona aledaña y nos vamos al noreste de Guanajuato o nos vamos a la zona sur del estado bueno pues hay municipios que no tienen cómo acoplarse a esta tecnología porque sus esfuerzos están en la parte operativa cubrir las plazas de policías tan solo esa primera exigencia que hace la Secretaría de Seguridad cubrir al 100% sus plazas de policías y esto si está resultando preocupante yo coincido creo que me explicaban que el tema de la estrategia y las tácticas bueno pues no sé qué es lo que se tenga que cambiar yo no soy especialista en el tema pero definitivamente lo que está haciendo mella en el ciudadano es esto que mencionamos la comparativa con nuestra realidad anterior con la propia hoy los guanajuatenses se quejan de la inseguridad hoy los guanajuatenses se duelen de perder la libertad para hacer uso del espacio público no estamos teniendo la libertad para hacer uso del espacio público y no se critican acciones que podrían estar agravando esta situación hacemos inversiones escandalosas más de 200 millones de pesos o pegado a 200 millones de pesos en recuperar el parque lineal en hacer el parque lineal de la zardaneta y luego no hay política para hacer un incentivo para que la ciudadanía se apropie del espacio público entonces el tema es más de 70 mil millones de pesos de presupuesto ejercido sí ahí está se gastó sí y luego los índices no nos están diciendo que el guanajuatense hoy esté mejor y que y que las inversiones estén siendo lo suficientemente poderosas para impactar de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos no está sucediendo en el tema de educación se se habló solamente en cuanto a los espacios que se abren y que se están habilitando no se tocó el tema de la deserción que está directamente vinculado con lo que está pasando en las familias y en el tejido social el índice de deserción que estamos teniendo a partir de sexto de primaria y primero de secundaria es un reflejo de lo que está pasando lo que se llama eficiencia terminal exactamente y esa parte es muy preocupante y nadie la mencionó entonces bueno si hubo autocrítica me parece que entiendo que en este evento no iban a flagelarse públicamente pero lo que nos toca a nosotros y creo que es muy importante que hagamos un ejercicio muy objetivo en el congreso es revisar que no está funcionando porque para eso es el congreso para hacer un ejercicio de contrapeso a lo que puede ser de pronto como le llaman la ceguera de taller de quien está todos los días trabajando y que ve nada más lo bueno que está logrando que si hay cosas buenas pero que de pronto no quieren tocar el tema de la deserción escolar en Guanajuato es preocupante muy preocupante me llama la atención una cosa el gobernador anunció el descenso notable y notabilísimo en el robo de trenes el robo de trenes fue el único problema que ameritó un programa conjunto y una coordinación extrema incluso llegó la gendarmería federal y el ejército y se opción de acuerdo vigilaron y esto bajó decisivamente pero eso no está pasando en las demás áreas constantemente escuchamos la queja de que la procuraduría no actúa en materia de tráfico de drogas los municipios de gasolinas entonces si se puede si hay incentivos yo creo que el incentivo más poderoso fue que las empresas automotrices se quejaron porque por esa vía sacan su producción de hecho por ejemplo en el robo de hidrocarburos el argumento con el que fue Pemex a la Cámara de Diputados a pedirnos que sacáramos ya el dictamen fue porque eso obstaculizaba las inversiones no por un esfuerzo de Pemex por poner control y dejar que seguían saqueándolo sino porque había empresas que no iban a invertir si no tenían garantizado que su inversión iba a estar protegida y a pesar de que se hicieron las reformas seguimos sin tener mayores resultados de hecho acabamos de firmar una iniciativa precisamente para corregir porque ahora el argumento es que algo no les gusta y no quedó bien para la PGR entonces ya presentamos la iniciativa esperemos que con eso se acabe el argumento porque hay que decirlo no solamente es el robo de hidrocarburos es todo lo que se genera alrededor extorsión derecho de piso hemos tenido incluso muchos de los de los homicidios están vinculados a ello pero incluso de los culposos por accidentes que se originan cuando se intervienen los ductos sin capacitación hay un tema al que hay que ponerle nombre y apellido o sea somos el único estado del país que tiene un procurador que acaba de cumplir ocho años en el cargo duró más que un gobernador y amenaza con durar muchísimo más como vimos que salió Miguel Márquez a defender la actuación de la procuraduría en el caso de San Miguel Allende que incluso en la Cámara de Diputados ya se obligó a cerrar la petición que hizo el verde de acudir a CNDH para terminar de esclarecer el asunto creo que está directamente ligado con lo que estamos viendo si en ocho años un procurador tiene esta explosión de inseguridad algo está fallando ahí y es el hombre de confianza del gobernador que además colocó a un secretario de seguridad por primera vez en la historia a mí me gustaría hacer ahí una mención el gobernador hizo ayer tres señalamientos importantes uno fue nuevamente exigir y exhortar la modificación de la ley federal de armas de fuego y explosivos este y la sí y la constitución es que bueno hace hace él una una excitativa para que esto se haga nosotros en el grupo parlamentario del partido verde presentamos desde que anunciamos nuestra agenda que traíamos esa iniciativa no es competencia de legislar del estado pero el poder legislativo de Guanajuato en su conjunto si tiene competencia de iniciativa y la presentamos y ya la presentamos nosotros ya hicimos esa presentación porque tenemos claro que cuando que cuando se se captura un delincuente y no hay manera de configurarle otro delite más que la aportación de ilegal de armas de fuego especialmente las de uso exclusivo entonces este salen con una multa nada más con una fianza no 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 se sigue en prisión preventiva entonces esa es una cosa que me parece sí de llamar la atención porque es algo que le surge tanto pero a la vez que no quieren darle paso porque fue una iniciativa de nosotros y ahí ese es donde me parece que las urgencias no pueden tener nombre ni color sí esa es una el otro tema que hace es que anuncia una reforma a la ley de contrataciones nosotros ya presentamos también una iniciativa para que se reforme la ley de contrataciones esto es muy importante para cerrar el paso a la corrupción y este bueno si nosotros vamos a estar trabajando en los temas que le importan mucho a Guanajuato necesitamos hacerlo con pues con un mínimo con un mínimo de este de sentido de unidad me preocupa el tema que mencionas de la procuraduría y me preocupa mucho porque efectivamente en mi opinión la procuraduría ha llegado a un grado de empoderamiento dentro de la estructura gubernamental en Guanajuato que se está dando el lujo también de tener su ala operativa política y eso a mí me parece sumamente preocupante eso me parece que es una de las mayores amenazas que puede haber en el estado de derecho que las procuradurías tengan un manejo político para ciertas cosas ahí hay varios casos que yo estaré solicitando la comparecencia del procurador en la glosa del informe pero si me parece que esto nos debe de preocupar a todos y nos debe de preocupar mucho porque las procuradurías por ningún motivo pueden ser usadas para el golpeteo político nunca jamás como dirían por ahí y ese empoderamiento que hay hoy a pesar de los resultados a pesar de lo que estamos viendo ese empoderamiento habla de un exceso de confianza que si debería de ser motivo de preocupación de todos y todas y saludos dan jaloncitos de oreja vamos a cerrar ¿les parece? ¿les sigo? una última ronda de cierre breve si se puede déjame retomar la idea de Arnoldo a mi me parece que de todas las preocupaciones ciudadanas un político debe de atender bueno para empezar todos los sectores o sea desde todas las iniciativas algunas algunas son inclusive demasiado técnicas para generar interés en la ciudadanía de cómo me beneficio me afecta esta decisión en particular de cambiar una norma enriquecerla desregularla sin embargo en octubre del año pasado hay un hay la última encuesta de consulta de consulta mitovsky que digamos es una casa editorial que por lo menos yo creo que nadie sospecha que alguien o alguna fuerza política la manipula el día de la raza el 12 de octubre hicieron en Guanajuato una encuesta sobre la problemática a percepción de la ciudadanía preocupación número uno de la ciudadanía impunidad y delincuencia la número uno entonces el que regresemos al tema de la seguridad a mi me parece que no se le puede atacar como decimos tapar el sol con un dedo si las cifras duras te dicen que es un problema y la percepción te dice que es un problema hay un problema y si se tiene que atender yo no estoy de acuerdo y déjame defender al procurador si tú tienes 8 años en la chamba yo digo sabes ser bueno ¿no? Porfirio Díaz cumplió 30 así es entonces yo creo que para tener buenos procuradores hay que cambiarlos cada 3 años cada 4 años cada 6 años pero junta las cifras con los 8 años y el incentivo ¿cuál es? pero mi única reflexión es que la antigüedad no necesariamente habla mal de la persona hasta ahí llega en lugares donde se crean intereses a mí me parece muy delicado y bueno y si como dice Betty sospecha que hay un yo ese no lo traía a mi radar el uso político de la persecución del delito si me parece muy delicado pero bueno debe de investigarse yo espero que no sea cierto pero debe de de investigarse la preocupación número 2 se menciona y te voy a decir en donde se menciona José Luis porque creo que es una mesa abierta se menciona en los casos de denuncias penales que hay en contra de altos dirigentes del PRI por el manejo de programas de vivienda que están siendo administrados políticamente por la procuraduría los abre los cierra al contentillo se vio también en el caso de la bodega del partido verde intervenir en las pasadas elecciones donde había propaganda encerrada que no estaba siendo usada para nada y se cayó y se intervino sin orden de cateo con 30 ministeriales y se vio también cuando este se detuvo a unos activistas de la campaña de Juan Ignacio Torrelanda en el 2012 en el edificio de la STM presumiendo que había un manejo de mapachismo de entrega de dádivas pero con actuación ministerial pero más allá nada más rápidamente digo más allá yo tengo que mencionar dos casos recientes cuando información que es exclusiva de la procuraduría inclusive declaraciones no firmadas de víctimas o posibles víctimas de delitos por ganarse una exclusiva la filtra en algún medio de comunicación me parece grave muy muy grave entonces yo sí tengo una seria preocupación en el tema ahora déjame retomar el tema de la segunda preocupación la segunda preocupación que manifestamos los guanajuatenses a octubre del año pasado es el tema de la corrupción entonces uno como ciudadano lo que espera es que nada de lo que se diga resulte cierto lo que sí es cierto es que en la percepción ya a casa habitación ya no estamos hablando de grupos de control o grupos interesados que pudieran opinar de alguna manera por algún interés de agenda entre la población de guanajuato la corrupción ya es la preocupación número dos y en este tema de la corrupción cuando guanajuato llegó a ocupar los mejores uno, dos y tres lugares de la república mexicana en menor corrupción pues ahora ya transparencia mexicana nos manda al lugar 16, 17 otras fuentes más esto significa esto significa que sí tenemos un problema repito ojalá y lo que se diga sea por intereses de agenda de grupos de interés tanto políticos como privados y que no sea cierto sin embargo lo que sí es cierto es que la percepción ciudadana está hablando de la corrupción en el informe en el informe el que el señor gobernador diga que él no es tranza o lo dijo con otras palabras bueno pues como se dice a lo largo de los abogados este confesión explicación no pedida confesión manifiesta a mí me parece que el señor gobernador perdió la oportunidad y en lugar de dar una expresión de ese tipo él entrar y dar este explicaciones de por qué su gobierno no tiene problemas de corrupción o vamos una defensa política pero no se puede dar solo con expresiones sobre todo repito porque y menos personales y menos personales no es solo él es su gobierno pero a ver yo creo que está fuera de contexto como se dio esa frase esa frase cuando ya había concluido toda la presentación de las cifras y creo que él sí respondía a una exigencia ciudadana muy puntual que califica a los políticos como flojos o como corruptos y él hace el señalamiento en referencia a ello no un acto de gobierno en particular es decir yo como político y estoy en la política pero no soy flojo no soy tranza a eso se refiere y fue en un contexto donde ya estaba diciendo su mensaje de título personal y ya estaba fuera pero Mayra pero no es mejor decir mi gobierno tal vez haya sido mejor pero yo no podría aceptar que gana confesión o como se haya dicho yo sí tengo una objeción personal con el tema de Márquez cumple porque elegimos a un gobernante que formó un gobierno ¿no? y elegimos a 36 diputados y elegimos a 46 alcaldes y la gente espera que los gobiernos funcionen no los individuos no pudo haberlo dicho de otra forma que a alguien no le pudo haber gustado pero yo no podría considerar que lo está diciendo ni para curarse de salud ni porque esté haciendo un señalamiento que nadie le ha pedido las cifras duras de percepción si es que esta cosa existe es que hoy hay una mayor percepción de corrupción en el gobierno que el día que tomó posesión el señor Gómez y ese es un tema que también a mí me gustaría abundar porque está estudiado y lo hemos visto en varios espacios en varios foros también allá en México ¿dónde se han dado los picos de percepción de corrupción? no solo en Guanajuato sino a nivel nacional justamente cuando han salido temas que repercuten y que nos afectan a todos igual sean o no de nuestro ámbito el tema de Casa Blanca disparó en forma alarmante la percepción de impunidad y de corrupción para todos los niveles para todos el tema de Duarte lleva seis meses que ha venido creciendo cuando se va cuando se escapa en ese momento se disparó pero para todos incluso los partidos políticos llegaron al nivel de tener 21% de percepción de corrupción y no porque un partido político esté señalado sino porque ya pareciera que había acuerdos y demás yo creo que tampoco podemos hacer el señalamiento porque no hay una percepción de corrupción sobre el gobernador como la que se está pretendiendo o así interpretando reto señalar y también el tema igual de la procuraduría yo no dudo de que haya funcionarios que hayan hecho en algún momento mal su tarea aquí mismo hemos comentado algunos casos pero de ahí a decir la procuraduría como institución hace una función de carácter político de persecución política si me parece un abismo enorme que se tiene que acreditar porque es muy muy delicado que haya un funcionario que haya filtrado una información entonces tendrá que ser sobre el funcionario pero yo no veo en la procuraduría del estado de ninguna forma que haya una una intencionalidad institucional o una falta de la institución como tal es muy diferente eso hablar de que un funcionario obra mal y en ese sentido si también lo quiero lo quiero destacar porque luego resulta que también quien hace los señalamientos a veces las propias instituciones y tratan de detener la corrupción luego son los más señalados porque resulta que en tu institución si hay corruptos y donde no señalas y no denuncias y no haces nada esos transitan libremente entonces creo que hay que diferenciarlo digo yo creo que hubiera sido muy sano que el exe produjo la filtración sobre la declaración autoinculpatoria del padre de los niños de San Miguel Allende alguien en el gobierno hubiera salido a decir es incorrecto que se haya filtrado esa información porque es un proceso que se llevaba a cabo bajo reserva y el nuevo sistema penal no lo permite en ese sentido el procurador dijo yo por eso no toco ese tema el gobernador salió y dijo ya ven yo se los dije el señor que bueno que ya salió la verdad el válido el procedimiento no terminó es un muy mal mensaje y me refiero al jefe del procurador porque el método no fue el correcto y en una democracia los métodos son importantes por supuesto y la protección sobre todo del proceso eso es fundamental e incluso lo señalamos ayer después de que terminó el informe alguien me preguntó estuvo mal que el gobernador no mencionara este caso en particular que no estuvo correcto porque es un proceso que a él no le compete que ya está fuera de su esfera y que no tiene él por qué dar ningún comentario ni ninguna información al respecto entonces me parece también que en ese sentido pues hay que diferenciar las responsabilidades y ser muy puntuales y si esa filtración afecta el proceso pues va a tener que haber responsabilidades para quien la haya filtrado y eso es evidente algunas otras filtraciones yo procuro no hablar cuando no tengo elementos para hacerlo trato de que precisamente por todo este descrédito que tienen los partidos los políticos o sea trato de hacer el mayor de mis esfuerzos para hablar y la presunción de inocencia para hablar con contundencia cuando tengo elementos esto si resulta preocupante porque hay quien lo ha encontrado hasta divertido ahí les va una filtración para una exclusiva de algún medio afectando los intereses revelando información de declaraciones ni siquiera firmadas por las personas esto si me parece muy delicado y si no es el procurador bueno él es responsable de toda su gente él es el titular y algo tendrá que hacer para que esto no esté sucediendo porque es uno de los de las áreas más delicadas en el estado de derecho y lo tenemos que cuidar por el bien de todos este es un asunto en el que nos debe de preocupar a todos porque es el instrumento para luchar contra la impunidad que es uno de los mayores problemas que vemos oigan les parece que lo dejamos aquí esta mesa me gusta mucho para repetirla ya con otros temas espero que las agendas coincidan pero antes que nada pues agradecerles muchísimo a Betty Manrique a Mayra Enríquez como siempre un gusto tenerte aquí Mayra y a José Luis Romero Hicks gracias a Panel un privilegio estar aquí como siempre muchas gracias por la invitación a ustedes un gusto y estamos listos bueno y aquí dejamos la transmisión de hoy que así se nos hizo un poco larga nos vemos el lunes en punto de las 13 horas gracias por seguirnos hasta este momento buenas tardes soy Arnoldo Cuellar gracias por la invitación gracias por la invitación